El gobernador es el gobernador de toda la provincia de Catamarca y él va a hacer todo lo posible para que la provincia esté en las mejores situaciones dentro de lo que es el contexto nacional y considera que el diálogo es lo más importante y también estamos nosotros en la misma sintonía. Senador, ¿va a haber una postura en común o cada legislador nacional va a analizar el DNU de mi ley y va a votar en consonancia con esto? No, en la legislatura hay legisladores de la oposición y del oficialismo. El oficialismo, hemos tenido una reunión ahora y vamos a tener una postura uniforme en ese sentido. En relación a la bicameral, ¿hay algún legislador de Catamarca, del oficialismo catamarqueño que participe? Creo que Monti estaba en la comisión de DNU, en el Senado no. Hay algunos decretos de regulaciones en contra del tema de los empleados o de la gente, ¿esto se está analizando también? No, todos están. Primero que hay que ver el DNU, tiene que empezar a tener vigencia y esa vigencia, bueno, eso es una medida del Ejecutivo. Nosotros tenemos que analizar, que primero lo va a analizar la comisión bicameral y de ahí pasarán a los dictámenes que se tienen que resolver. Senador, ¿qué le preocupa de toda la artillería, digamos, que ha planteado mi ley? No, es una medida que ha tomado con un DNU que creo que, si bien está dentro de la Constitución, nosotros tenemos que tener en cuenta que este tipo de medidas que son por ahí extremas tienen que tener el consenso político de todas las fuerzas políticas. ¿Hay posibilidades, formas, gestiones de negociar esta situación del DNU con, por ejemplo, las transferencias partidas que el Gobierno Nacional tenía pendiente no hacerlas? Casualmente, lo que nosotros buscamos son acuerdos. Los acuerdos son los que generan consensos y los consensos son los que hacen que todo lo que tenga seguridad jurídica y que sea lo mejor para la provincia. ¿Se habló del tema ganancias, senador? Es uno de los temas más que vamos a tratar de consensuar con los demás legisladores para que tengan un acuerdo.